2 El Zuko se ha avisado Para coger un aceite O Yelly Igualmente os me ha gustado llevar a Yelly Felcher Rojo Ayer el que me disparo era el de Felcher Rojo Rojo ¡Vamooo! ¡Coño! ¡Coño! ¿Dónde vas? Que está detrás nuestro Ya lo sé ¿Estás subiendo? ¡Viene! 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 Cuidado ¡Eh! 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 ¡Que reporta de Mariana! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Val! ¡No! ¡Vale! en la hora aquí a la derecha a ti no, al otro Maki voy a salir por la... gira, gira, gira está por las vías de Willordfield, atropelló una tía de derecho va a salir hacia Ocean Dogs va a salir hacia Ocean Dogs por el taller de los estos pavoenecitos gira hacia abajo, gira hacia abajo lo vuelvo a tomar va a agarrar la suñita troll, va a agarrar, olvídalo cuídalo, quiero ciérrale, ciérrale aquí las ruedas las ruedas vale, ya, vale, vale me digo Maki con el M4 que haces con el M4